Vivo juntos tú y yo, en la noche Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con la pura pasión, vivo juntos tú y yo, en la noche Andando tú, haciéndote el amor Andando tú, haciéndote el amor Conmigo que se vuelve a mi espera Pensé que si nada necesito Pensé que la noche ha aparecido Llamaré con la prisa y el tiempo Llamaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en que ya está en la noche Quiero que te quiera Amándote, haciéndote el amor ¡Vamos la prisa y el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.